Hola familia, la décima parte de toda nuestra vida nos la pasamos soñando y aún así hay cosas que desconocemos. Es por eso que tu Cosmópolis te presenta cosas que no sabías de tus sueños. 15. Depende del sexo soñamos diferente. Según estudios, en general, el 70% de las personas que un hombre sueña son otros hombres. En cambio, las mujeres sueñan por igual número de hombres y de mujeres. Además, en los hombres es muy común que sueñen con emociones más agresivas. 14. La realidad se integra a nuestros sueños. Nuestra mente mete estímulos externos a nuestros sueños. Esto significa que en ocasiones podemos escuchar un sonido o oler algún aroma e incorporarlo inmediatamente a nuestros sueños. Por ejemplo, puedes soñar que estás en un concierto si mientras duermes escuchas música. 13. Las caras y rostros que vemos en los sueños son únicamente los que conocemos. Los científicos aseguran que nuestra mente no inventa rostros. Es por eso que en nuestros sueños vemos caras de personas que hemos visto, solo que no recordamos. Y es que hemos visto cientos de miles de rostros en nuestra vida. Así que nuestra memoria tiene un sinfín de rostros almacenados para ocupar en nuestros sueños. 12. Los sueños predicen el futuro. Resultados de varios estudios hechos a grandes cantidades de personas indican que entre el 18 y el 38% han experimentado al menos un sueño de algo que les pasó en un futuro y el 70% han soñado algún déjà vu. El porcentaje de personas que creen que puede soñar algo que le ocurra en un futuro es aún más grande, llegando a porcentajes entre el 63 y 98%. 11. Si roncas, no puedes soñar. Esto es mito o realidad. Muchas personas tienen la idea que si roncas no puedes soñar, pero todavía no hay un estudio que pueda comprobar o rechazar esta teoría. 10. Puedes tener un orgasmo mientras sueñas. Según investigadores, no solo es posible soñar con relaciones sexuales, sino que también puedes tener un orgasmo como en la vida real. Y esta relación puede ser tan placentera y fuerte como las experimentadas en la realidad. 9. El 90% de tus sueños se te olvidan. Solo 5 minutos después de que te despiertas, se te olvida la mitad de lo que soñaste. Y después de 10 minutos de despertarte, se te olvida el 90% de tus sueños. 8. Las personas ciegas también sueñan. Según estudios, las personas que perdieron la vista después de nacer, ven imágenes en sus sueños. En cambio, las personas que nacieron ciegas, sueñan pero sin imágenes. Aunque eso sí, sus otros sentidos se agudizan, ya que sus sueños tienen muchos sonidos, olores o emociones. 7. Todos soñamos. Se ha demostrado que casi todos soñamos. Solo las personas con desórdenes psicológicos extremos no lo hacen. Pero tranquilos, si crees que tú no sueñas, lo más probable es que cada que despiertas, olvidas tus sueños. 6. Los sueños nos ayudan a liberar emociones negativas. Aunque no te des cuenta, la emoción más común que se tiene al soñar es la ansiedad. Y es que en los sueños, las emociones negativas son más comunes que las positivas. Pero se ha demostrado que también soñar te ayuda a liberar esas emociones negativas. 5. Tienes más de un sueño por la noche. En promedio, durante todo el tiempo que duermes, puedes soñar de 1 a 2 horas por noche. Y en ese tiempo, tener entre 4 y 7 sueños. 4. Los animales también sueñan. Según estudios, los animales tienen las mismas ondas cerebrales que los humanos al momento de soñar. Y esto lo confirmamos cuando observamos un perro cuando duerme, ya que a veces moverá sus patas como si estuviera corriendo. Y en otras ocasiones, hará algún sonido como si estuviera persiguiendo algo en el sueño. 3. Que se te suba el muerto. Existe una fase en el sueño llamada REM, la cual es una etapa normal del sueño, y se caracteriza por el movimiento rápido de los ojos. La fase REM en adultos dura aproximadamente el 25% total del sueño. Durante la etapa REM, el cuerpo es paralizado por el cerebro, para prevenir cualquier movimiento brusco que podríamos realizar al estar soñando. Muchos han sentido esta parálisis y los ha aterrado, ya que su mente está despierta pero su cuerpo está paralizado. Y a este fenómeno le han llamado, que se te suba el muerto. 2. No todos soñamos a color. Una de cada 10 personas sueña en blanco y negro, pero no siempre fue así. Según estudios, en 1950 se decía que la mayoría de la gente soñaba en blanco y negro. Pero a partir de 1960 hubo un cambio y la gente comenzó a soñar a color. Según algunos investigadores, este cambio puede ser porque en esa época, la televisión empezó a ser de color. 1. Los sueños son simbólicos. Para muchas culturas, los sueños son una representación de algo profundo dentro de ti, ya que los sueños hablan en un lenguaje simbólico. Por ejemplo, en el imperio romano, algunos sueños eran enviados a intérpretes, para su análisis e interpretación, pues se pensaba que esta era una forma de comunicación con sus dioses. Es por eso que debes de reflexionar sobre tus sueños, ya que lo más seguro es que te estén indicando algo. Pero ten cuidado, como dijimos, los sueños son simbólicos, solo son representación de algo que sientes. Ahora sí familia, cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Si te gustó este video, suscríbete a este canal, eso nos apoyaría muchísimo. Además, conoce nuestro canal de tops inteligentes, llamado Top 6. Sí, suscríbete a Top 6. Por el momento es todo familia, saludos reflexivos y muchas bendiciones. ¡Nuevos saludos! ¡Hola familia! Dedicamos este video a Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior de Tu Cosmópolis. Ese es carreteras que nunca debes de conducir. Sí, nunca debes de conducir. Y aquí sin ustedes, Tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto es Tu Cosmópolis. Te hacemos reflexionar y te hacemos pensar. Los quiero mucho familia, que tengan muy bonito día. Una increíble semana. Dios los bendiga. Echenle muchísimas ganas y logren sus sueños. ¡Nos vemos! ¡Bye! Si no es que antes se acaba el mundo. Oye, un saludo muy especial a chicas. Cosmo, un canal increíble. Les encantará. Ya tiene más de medio millón de suscriptores. Su contenido es increíble. Bueno, diferente al de Tu Cosmópolis, pero vale la pena que lo vean. ¡Los quiero familia! ¡Bye! ¡Suscríbete!